siendo obstaculizada por el calor de California y por un pequeño campo de entrenamiento. La escuadra de 22 hombres llegó a un hotel de 5 estrellas que es su lugar de alojamiento en Newport Beach, en los suburbios de Los Ángeles, y actualmente está entrenando en una pequeña cancha de fútbol en el campus de la Universidad de Irving. La delegación rumana pidió a la universidad que permitiera a sus jugadores entrenar en una cancha más grande del campus. El equipo también está luchando con las altas temperaturas de Los Ángeles y el entrenador Ángel Jordanescu está complacido de que su segundo partido contra Suiza se jugará en el estadio cerrado del Silverdome en Pontiac, Michigan, cerca de Detroit.